Estás viendo Multimedia Michoacán. Pues prácticamente el ahorro que se tiene tanto, bueno, hacen mucho hincapié en lo que es el tema de seguridad, porque obviamente yo creo que se eleva a un 100% de iluminación mejor de lo que las luminarias tradicionales emiten a lo que estas nuevas luminarias nos proporcionan. Y lejos de eso, pues prácticamente el ahorro ecológico que se tiene, porque pues es menor lo que es la contaminación y pues no dejamos de lado también lo que es tan solo de que ya no requerirían mantenimiento o bueno, sí requieren mantenimiento, pero no tan a corto plazo como las convencionales. Entonces, económicamente nos ahorra también el tema con CFE, que pues es un poquito alto el índice que paga el ayuntamiento. Entonces, por donde lo veamos, pues es muy significativo el apoyo que vamos a tener con este cambio de luminarias.